Mi nombre es Víctor Gaviria, yo soy politólogo, hago parte del equipo de despacho de la ministra de toda la estrategia legislativa que viene de la mano con todo su programa de administración del Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes. Fundamentalmente lo que les quería contar es que el Ministerio viene trabajando en una serie de iniciativas legislativas para que ese discurso del cambio sea representado en todas las transformaciones normativas que se requieren para adecuar el sector de la cultura o de las culturas a las necesidades de nuestro programa de potencia mundial de la vida. Lo fundamental, hoy por ejemplo estamos en una reunión, en un espacio de conversación con el Ministerio del Trabajo en donde invitamos representantes de la cultura de todos los sectores, poetas, gestores culturales, actores... Músicos. ¿Sellers? Músicos. Músicos, bueno. Todos los sectores culturales que se le ocurran. Hoy nos reunimos un grupo tal vez de 100, 120 personas, más bien pequeño, conexión virtual para hacer una primera, para alimentar la propuesta que tiene el gobierno de reforma laboral. Y se está recogiendo en diferentes mesas para hablar del tema de la formalización laboral, de la forma de contratación, de las formas de pago de las plataformas, de las formas de asociación de los artistas y las artistas. Bueno, en fin, eso es como todos los aportes que le estamos haciendo al proyecto de reforma laboral. Ese proyecto el gobierno nacional lo va a radicar ahorita en el mes de marzo. Y es importante tenerlo en cuenta. Pero también quiero que tengamos en cuenta que ahí no acaba la discusión sobre el tema de reforma laboral. O mal bien, de las condiciones laborales o condiciones de vida digna, o de trabajo digno de las y los artistas. Este proyecto empieza, ese proceso empieza acá. Pero el siguiente proceso es la construcción de una ley estatutaria de los artistas y las artistas. ¿Sí? Y sus organizaciones. ¿En qué consiste, maestro? ¿En qué consiste? La idea es que de aquí a julio, en julio lo planeamos radicar el 20 de julio, iniciando el próximo proceso legislativo, construyamos un proyecto de ley que regule todas las relaciones laborales de los artistas y las artistas. O sea, acá no podemos, acá tal vez va a quedar un espacio muy pequeño en la reforma laboral. ¿Sí? Porque precisamente esto es para todo el país, todas las relaciones laborales, todos los sectores. Pero el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes va a radicar en julio un proyecto concentrado específicamente en todas las dificultades que tienen las artistas y los artistas para garantizar condiciones dignas de trabajo. Y estamos hablando de lo que les decía. O sea, estamos hablando del tema de seguridad social. ¿Sí? Estamos hablando de las formas de contratación. Muchas veces a usted lo contratan por dar un concierto, pero ustedes no le pagan todo lo que usted hizo atrás o el tiempo previo para prepararlo, lo que se gastó en formación, lo que se gastó. Entonces, no se nos puede aplicar el mismo régimen laboral del resto de relaciones de sectores. Y básicamente lo que se espera y lo que se quiere es que reflexionemos, pensemos en cuáles son esas condiciones que nos tienen que caracterizar. Esto, si bien es novedoso para el país, si bien hace parte de la agenda del cambio, ya se hizo en Argentina, se hizo en España, se hizo en Brasil, se hizo en México, con el de la mano de gobiernos progresistas y de la última sancionada, la ley que impulsó Podemos en España. Es importante que la conozcamos, revisemos, porque de alguna manera nos hemos como acostumbrado a la precarización. ¿Sí? Como, ay, me pagan alguito para que el concierto... Lo informal, el rebusque. El rebusque, exactamente. Entonces, ya cuando hay algo más formal, listo, pero tienen que pagar salud y pensión. Pero yo, ¿cómo así? Tengo que pagar el mes, tengo que pagar unos días, pero yo solamente voy a dar un concierto. Bueno, como que está el régimen laboral y no hay una articulación, una flexibilización frente a las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Y algo fundan de los trabajadores y los trabajadores de las artes y las culturas. Y algo muy importante en este ejercicio es hablar del tema de la formación como herramienta fundamental para el acceso laboral de los artistas y las artistas. Entonces, la idea es que de aquí a allá vamos a adelantar una serie de espacios de participación. Estamos en ejercicio con el Ministerio del Trabajo. Hasta ahora vamos a adelantar los espacios de participación para que todas y todos podamos, digamos, echarle cabeza a ese tema. Y que el proyecto quede lo más fuerte posible, regulando y reconociendo esas formas de trabajo de los artistas y las artistas. O sea, eso no puede ser un proyecto hecho por especialistas, ¿sí? Tiene que ser un proyecto hecho por los artistas y los artistas que son los que viven el día a día. Entonces, cuando escuchen por ahí convocatorias, ley estatutaria del artista o ley para la dignificación de la vida y del trabajo de los artistas y de las artistas, ese espacio tenemos que ir a esos escenarios de participación. Porque lo que se recojan en esos espacios de participación es lo que va a quedar en el proyecto de ley que vamos a radicar en el mes de julio. Ese proceso va a ser todo este semestre, ¿sí? Pero, pues, no es el único proceso. Hace parte del tema de condiciones dignas de trabajo de todas las manifestaciones de la cultura. Pero, pues, hay otros escenarios. Vamos a hacer una reforma a la Ley General de Cultura, ¿sí? Nosotros pensamos que la Ley de Cultura es un gran avance para el país, digamos, trajo muchísimos buenos resultados, pero, pues, ya 25 años después de su radicación es necesario actualizarlo. Entonces, la ministra nos puso de tarea, eso lo vamos a radicar en el mes de mayo, la actualización de la Ley General de Cultura. La reforma a la Ley de Teatro. Sí, ustedes saben, todas y todos conocen la Ley de Teatro, eso se va a radicar ahorita en el mes de mayo. Y las músicas y los músicos saben que estamos acompañando un proceso de discusión que es la Ley de Música, ¿sí? Ese proceso es un proyecto que radicó, creó en algún momento, Juan Carlos Lozada, lo radicó, lo presentó hacia el Ministerio de Cultura y de la mano con otros congresistas, Susana Gómez, Daniel Carvalho, bueno, dijeron, hicimos una especie de acuerdos, dijimos, el Ministerio de la Cultura de las Culturas lo va a acompañar. Y, básicamente, casi que se ha convertido en un proyecto de iniciativa gubernamental. Ya hay una primera discusión en la Comisión Sexta de Cámara, pasa a la plenaria. Es un proyecto que ha mejorado muchísimo, hemos hecho audiencias públicas en Medellín, en Cali, en Bogotá, hemos hecho encuentros participativos en Barranquilla, en Cartagena, en Tumaco, bueno, hemos hecho unos 5 o 6 espacios participativos, pero de aquí a radicar en plenaria de Cámara van a haber otras 5 audiencias y vamos a estar por varias partes del país, porque si bien hemos avanzado muchísimo en ese proyecto inicial de Ley de Cultura, pues lo que se requiere es que la gente le esté metiendo, transformando. Y, pues, la política y el mandato de la ministra Patricia es que todas las leyes que impulsemos o todas las iniciativas que impulsemos tienen que ser resultado de la participación ciudadana. Y, pues, los actores, los participantes del tema de la música, pues, son los que saben del tema, ¿no? Entonces, si se espera y se requiere que, pues, en las convocatorias, pues, nos puedan acompañar a conversar sobre Ley de Música y a transformar ese proyecto de ley. Entonces, la invitación a los músicos es a participar. Participar. ¿Habría alguna página que... algún... Sí, claro. Está leydemusica.co, ¿sí? Leydelamusica.co, pero allá se puede descargar el proyecto, ya la ponencia, porque ya es ponencia, ya hay una primera discusión. Está el espacio para comentarios y ya a partir de eso, pues, se puede acceder a la participación. Igual, en las redes del Ministerio de Cultura estamos difundiendo, como toda la convocatoria de las próximas audiencias que vienen ya el próximo mes. Hay audiencias en el resto del país, los que nos faltan ya, Nuno Santanderes, Cundinamarca, creo que el Pacífico. Y, pues, nos vamos para eso, a recoger comentarios, pues, de ahí. Entonces, para ir resumiendo y agradeciéndole la invitación a los músicos y artistas, es que todo el panorama, pues, pinta para nosotros, o sea, de muchos beneficios. Pinta bien, pues. Sí, claro. El panorama es bastante favorable. Sí. Y, como les decía, la ministra Patricia dice que todo el cambio que se va a adelantar tiene que ser manifiesto no solamente en discursos, sino transformaciones, en este caso, de lo que regulan los procesos laborales, contractuales, formativos, de fortalecimiento, en este caso, pues, de como las leyes que les acabo de contar. Entonces, la invitación es a hacer parte de ese mandato y decir, oiga, yo pienso que, por ejemplo, la regulación frente a derechos de autor debe ser de esta manera. ¿Sí? Y usted, y como está en la ley, hay una desventaja para los artistas en los territorios. ¿Sí? Como uno de los tantos temas que hay. ¿Sí? Podríamos plantearlo de esta manera. Entonces, el papel de los espacios como audiencias públicas se encuentra en recoger como esa diferente participación. Pero, como les decía, si no podemos ir a una audiencia, está la página de Ley de Música, todos los comentarios están recogiendo. Todo va a ser parte de la discusión del proyecto de Ley. Y, pues, la invitación es que nos acompañen. Mi nombre es Pavel Santo Domingo, del Ministerio del Trabajo. Queremos extender una invitación a poder participar de la construcción participativa a la reforma laboral. Esta es una iniciativa que tiene el gobierno, el Ministerio del Trabajo, que es parte de un grupo de iniciativas que queremos presentarles al país, junto con la reforma a la salud, junto a la reforma pensional. Y en el mes de julio, con el Ministerio de Cultura, vamos a presentar el Estatuto del Artista. ¿Esto qué significa? Significa el reconocimiento del trabajo y el esfuerzo de miles y miles de artistas, creadores, sabedores, de trabajadores de la cultura que necesitan garantía de derechos a su labor. El gobierno del cambio está impulsando esta serie de reformas en beneficio de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, del arte. Es importante que podamos empezar a luchar contra esas relaciones laborales que precarizan el trabajo. Y necesitamos que muchos artistas y trabajadores de la cultura puedan vincularse a la construcción participativa, a esta reforma laboral, Estatuto del Trabajo, que posibilite que los derechos de este sector sean reconocidos, sean garantizados, y que tengamos unas mejores relaciones laborales, mucho más justas, mucho más tranquilas, donde efectivamente este oficio de la creación, de la construcción del imaginario colectivo, que es lo que aportan muchos artistas en el país, pueda tener un lugar en la política pública del gobierno del cambio que está siendo posible hoy. Entonces, los invitamos a que en la página del Ministerio del Trabajo, mintrabajo.gob.com, ahí tenemos un link para que puedan participar y hacer propuestas alrededor de la reforma laboral. También con el Ministerio de Cultura, en alianza con el Ministerio, vamos a sacar adelante unas jornadas participativas de cara al Estatuto del Artista y los trabajadores de la Cultura. Entonces, cordialmente invitados para que puedan sumarse a este ejercicio y a este esfuerzo que el gobierno está desarrollando de cara a la garantía de derechos al trabajo en el sector del arte y la cultura.